Frente a Frente La Reserva Federal ayer recortó las tasas de interés en medio punto porcentual. Efectivamente se ha recortado medio punto que es un signo de que la Reserva está con una actitud un poco agresiva, digamos, en este caso de relajamiento monetario. Es una buena noticia supuestamente para los mercados. Las bolsas han reaccionado muy positivamente. El Bitcoin anda en 63 mil. O sea, le ha pegado también un levantón al Bitcoin. Eso para nosotros tiene mucha importancia. Primero porque efectivamente la idea es darle un empujoncito a la economía de Estados Unidos, quizá también para ayudar un poco a Kamala Harris. Pero desde luego cualquier cosa que mejore la economía de Estados Unidos, pues nos ayuda a nosotros porque realmente los indicadores de remesas y exportaciones no están muy bien. Aquí en el país. Aquí en el país. Eso es lo que ha ocurrido en el pasado. Cuando la Reserva Federal baja las tasas y además de una manera agresiva a medio punto es porque están con una serie de información de que se avecina una recesión. El mercado laboral se viene debilitando en Estados Unidos. Entonces ahora la preocupación es esa y en contexto eleccionario más todavía. Y eso es otra variable la que nos está pegando nosotros en remesas y en exportaciones. El desempleo que está aumentando o el mercado laboral, digamos, no está muy robusto en Estados Unidos. En general el mundo está en una tónica de proteccionismo comercial. El mundo está complicado también y Europa que no levanta mucha cabeza tampoco. ¿Cómo está la economía salvadoreña? Salvador, como se ha dicho infinidad de veces, es una economía pequeña, abierta y dependiente, sobre todo de Estados Unidos. Por esta situación que hemos explicado que se está dando en Estados Unidos, la demanda de Estados Unidos ha venido también ralentizándose. Y esto nos está pegando primero en un crecimiento muy modesto de las remesas. Las remesas enero-julio crecieron 1% con respecto al periodo similar del año pasado. O sea que un crecimiento del 1% de las remesas desde luego que nos pega en la dinámica económica. Y las exportaciones enero-julio también de este año han caído casi 6% con respecto a enero-julio del año pasado. Nuestro mercado principal es Estados Unidos. Entonces ahí nos está pegando claramente a través de esas dos variables. Y eso repercute en la desaceleración de la economía. El IBAE último que tenemos, el de junio, refleja una caída de la economía del 2.1% del Salvador. Lo cual a mí en lo personal me parece que hace bastante difícil conseguir la meta del 4% de... A fin de año. O 3 y medio. Del proyectado. Del proyectado para este año. O sea, ya estamos casi entrando en el último trimestre del año. Y no veo yo signos de que vayamos a conseguir el 4%. Por otro lado, es interesante, la recaudación está muy bien. La recaudación de IVA casi anda por el 14%. Tenemos el aumento del IVA también enero-julio con respecto al año pasado. Y la recaudación de RETA casi 10%. Entonces es interesante porque en una economía que no está yéndole muy bien, Hacienda está recaudando bastante bien. Lo cual habla muy bien del trabajo de Hacienda. ¿Déficit cómo estaremos? Déficit se habla o de balanza comercial o de la situación fiscal. Ajá. Desde luego, en ambos casos tenemos déficit, seguimos teniendo déficit. El déficit fiscal va disminuyendo. Doctor Acevedo, como economista, ¿cree posible que este año se presente un presupuesto balanceado sin necesidad de financiamiento? ¿Estamos produciendo lo suficiente como para poder financiarlo? Yo agregaría, ¿ser autosuficientes? Vaya, hay que ver lo que el presidente dijo. Lo que el presidente dijo, si mal no recuerdo, es que los ingresos que se van a generar para el próximo año, fiscales, van a cubrir nuestro gasto corriente. O sea, que no va a haber necesidad de deuda para cubrir gasto corriente. Y también dijo que los ingresos propios iban a cubrir el pago de intereses sobre la deuda sin necesidad de deuda. Ahora, hay que interpretar bien la cosa. Primero, lo primero, no es nada, nada difícil. Digamos que los ingresos cubran, los ingresos propios cubran el gasto corriente. De hecho, desde el 90 para acá, 91 para acá, que llevamos 34 años, en 27 años los ingresos han cubierto gasto corriente. Este gobierno, bueno, 20 y 20-21 no, pero 20-22, 20-23 y lo que vamos del 20-24, los ingresos propios han cubierto gasto corriente. Que es lo que se llama ahorro corriente. Básicamente, ingresos corrientes menos gasto corriente. O sea, los ingresos que genera El Salvador fiscalmente logran cubrir el gasto corriente del gobierno. Pero eso es, te digo, en 27 años de los últimos 34 eso ha ocurrido. Así ha sido. Así ha sido. O sea, no es una gran hazaña. Ahora, es un principio sano, un principio sano de la política de endeudamiento es que no te endeudes para gasto corriente, sino para gasto de capital, que es el otro gran componente del gasto público. Pero así ha sido por 27 años. O sea, el problema del déficit en El Salvador no es que no haya ahorro corriente. Eso ha habido la mayor parte. Cuando ya metes el gasto de capital, ahí es donde ya la recaudación no ajusta. No alcanza. Para cubrir eso. Y cuando metes las pensiones, menos. Entonces, ahí es donde se genera el déficit. Entonces, la primera parte del anuncio presidencial, no solo es relativamente fácil, sino que es lo que ha ocurrido la mayor parte del tiempo en El Salvador, incluyendo los tres últimos años con este gobierno. Entonces, por ahí no le veo mayor. Luego, la otra parte que no vamos a necesitar ni siquiera para pagar los intereses de la deuda, eso lo veo un poco más difícil, pero también se puede. Porque los intereses de la deuda andan, el año pasado, 1.330 millones de dólares, más o menos. Entonces, los ingresos propios ciertamente alcanzan para cubrir gasto corriente y el pago de deuda, el pago de intereses. Entonces, no lo veo particularmente complicado. Ahora, lo que no veo manera de hacer es presupuesto equilibrado en el sentido que no necesitemos deuda para cerrar todos los gastos. O sea, cuando ya metemos los gastos totales, gasto corriente, gasto de capital y pensiones, no hay manera en que no necesitemos deuda. Lo que está en pausa es que el gobierno no tiene que pagar intereses ni amortización, pero sigue endeudando, sigue tomando prestado dinero. Y eso es deuda. Aunque no tenga que pagar, digamos, el periodo de gracia aplica al servicio de la deuda. Pero la dinámica de endeudamiento de pensiones sigue. O sea, si el gobierno no agarrara de las pensiones los 600 o 700 millones de dólares que necesita para pagar las pensiones, de las pensiones como tales, tendría que agarrarlo de otro lado. Deuda. O sea, eso es deuda. Sí o sí, ahí no hay escapatoria. Por eso yo creo que el presidente fue cuidadoso de lo que dijo. Dijo, vamos a cubrir gasto corriente y vamos a pagar los intereses con nuestros propios recursos. Eso se puede hacer. Ahí no ha dicho más de lo que se puede hacer. Pero el tema es, lo que a mí me sorprendería es que el gobierno no necesita endeudarse para honrar todos sus compromisos. ¿Ese sí sería un milagro? Algo que no se espera. Un milagro, sí. ¿No lo ve venir usted en ningún escenario? No lo veo venir en ningún escenario. Vale. A eso quería llegar. Si ponemos todo esto en perspectiva, haciéndolo en la forma más fácil de cualquiera que no maneja presupuestos elaborados y todo lo demás, doctor. Para el presupuesto que sea financiado, de acuerdo a lo que usted analiza y ve, ¿se puede presentar totalmente financiado, tal cual y se presenta siempre los 30 de septiembre como fecha tope? Sí, me gustaría ver los números, me gustaría ver los números, porque, por ejemplo, el déficit del año pasado, el déficit fiscal sin meter pensiones, sin meter pensiones, fue 787, 800 millones de dólares. Entonces, si el gobierno lograra cerrar esa brecha cortando grasa o mediante alguna maniobra, se puede presentar un presupuesto financiado. Pero eso no excluye que el gobierno tiene que conseguir recursos para la amortización de deuda pública. Y aquí no estamos hablando de pensiones, ¿verdad? Si metemos lo de las pensiones, ya de plano no... No hay forma. No hay forma. O sea, en términos de la deuda pública, de lo que el gobierno tiene que desembolsar o endeudarse para pagar, no hay manera de un presupuesto equilibrado. No hay manera de que salga. Ok. No hay manera. Si ya el presupuesto es equilibrado, ya no habría que conseguir, digamos, 800 millones que tuvo que conseguir el año pasado. Habría que conseguir lo de las pensiones, pero lo de las pensiones lo saca de los mismos fondos de pensiones. Entonces, no sería preocupación. Tendría que darle rollover a la deuda de corto plazo que tiene ahí, lo cual tampoco es problema, digamos. Y ya se ha hecho. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Entonces, eso es posible. Ok. De otra manera, la pregunta. Pero que no haya emisión de deuda, eso no es cierto. Que no haya emisión de deuda, no es cierto. No. Ya viendo todos los compromisos, todos los pasivos del gobierno, toda la gestión de pasivos, tiene que emitir deuda. Aunque solo sea para renovar la deuda que ya tiene. Ok. Pero va a tener que emitir deuda. Sin duda. En todo caso, el presidente no habría mentido porque él dijo claramente esto y esto. Sí. No mentió. Lo va a cumplir y se puede. Yo creo que se puede. Muy bien. Ahora, en medio de todo está también el juego y las negociaciones que hay con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué información tiene usted, doctor? ¿Siguen? No sé esa risa. Lo que dicen que siguen, pero llevan cinco años de negociaciones. Yo no conozco ningún proceso de negociación con el Fondo Monetario. Que lleve tanto tiempo. Ni siquiera los difíciles, como fue en su momento Grecia. Grecia. Ajá. Argentina. Como fue España. Argentina de cinco años. No conozco ninguno. Entonces, a mí me parece que no están así. Que no están así, ¿verdad? Ok. Ahora, con todo esto que está haciendo el gobierno, probablemente ya no sea necesario un acuerdo con el fondo, ¿verdad? A no ser para ayudar a bajar todavía más las tasas de interés de la deuda de El Salvador, que ya se han estancado en seis por ciento, seis, siete. El Salvador es el quinto país con mayor riesgo país en América Latina. Bueno, ok. Después de Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador. Lo que habría que cerrar para, digamos, cumplir lo que dice el presidente, es ese déficit de 800 millones de dólares. Pero lo veo factible recortando gasto público. Ok. Recortando gasto público. Sí. Sin aumentar impuestos. Sin aumentar impuestos. La masa laboral del Estado, ¿cuántos son? Cinco mil doscientos millones, más o menos lo que se paga en remuneraciones de empleados públicos. Wow. Cinco mil doscientos millones. Anual, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Eso es el treinta y ocho por ciento del gasto corriente. Ok. Wow. Ok. ¿Cuántos empleados son? Más o menos ciento ochenta mil, ciento ochenta y cinco mil. Ok. Solo haciendo los números mentales rápidamente. Si necesito entre setecientos y ochocientos y lo que me representan gastos son cinco mil doscientos millones. Entonces tenemos que hablar de qué? De un doce. Quince por ciento. ¿Quince por ciento? Un quince por ciento. Vale, quince por ciento. Recortar el gasto de eso en quince puntos porcentuales. Sí. Si eso lo traslado a quince por ciento de la masa laboral, estamos hablando de veinte mil. Veinticinco mil empleados. Veinticinco mil empleados. Sí. Wow. Ese es un, ese es un hecatón, es un terremoto político. Sí, sí. Eh, aún con todo el capital político que el presidente tiene, dudo mucho que pueda, que, bueno, que lo puede hacer, lo puede hacer. Que se arriesgue. Dijo medicinas amargas, pero no creo que sea tan amarga. Que se arriesgue a un recorte de esa magnitud, yo sí lo veo difícil, pero quizá unos diez mil podría ser. Wow, pero diez mil aún es un golpe bien duro. Eh, sí, sí. Además que, eh, que es otro, otra variable que no hemos mencionado, la inflación. La inflación está en uno, dos, que es una inflación muy buena. Es la recomendación de inflación. La señalan mucho. Maravillosa. Inflación positiva baja, uno, dos. Pero el problema es que los precios ya se quedaron altos. Y no van a bajar, doctor. Y no van a bajar. Más allá de las estacionalidades de algunos productos agrícolas, pero no van a bajar. Entonces hay mucha gente que está ya ahorcada, ahogada, por el alto costo de la vida. Y si encima viene el aviso, mire, ya su plaza ya no... Ya no existe. Ya no existe. Ya no va a estar. Ese sí es un golpe muy duro para las familias. Y obviamente el descontento social que eso genera es muy grande y, bueno. Genera un efecto de ahí de bola de nieve, descontento social que se va acumulando. Si usted estuviera a cargo de... A finanzas de un país como este, y usted fuera el ministro de Hacienda y le dijeran, mira, no va a haber predial, no vamos a aumentar el IVA, no vamos a aumentar la renta adicional del recorte de empleados, ¿qué otra medida usted diría, bueno, entonces hagamos esto? O ya no hay. Va, yo usaría tecnología. ¿Tecnología? Tecnología. Esta es una medida que el sector privado la aterroriza, pero es conectar en tiempo real todas las cajas registradoras de supermercados, farmacias, gasolineras, comercio, en tiempo real conectarlas a Hacienda y que Hacienda vaya viendo en tiempo real las ventas reales. Pero esto no se tiene ya, doctor. No. Esa medida yo la pondría ahora y buscaría una manera, bueno, algo que se viene buscando desde hace 30 años, que es un régimen simplificado de IVA para sector informal o de renta para sector informal. Algunos hablaban, no es lo mismo, pero algunos hablaban de un monotributo. Algo así, va en la misma línea. Va en la misma línea. Entonces yo esas dos medidas yo las implementaría. ¿Cuánto logra con eso, calcule usted? Ah, con eso se resuelve el problema del déficit. No me diga. Sí. O sea, hay tanto que se deja de percibir. Sí, hay mucha más grasa. Wow. O sea, ¿por el sector informal o por las proyecciones de crecimiento para el país al final del año? Con todas esas medidas que tenemos no veo cómo podríamos llegar a cuatro, ni siquiera a tres y medio. ¿Siendo realista? Siendo realista. O sea, yo pensaría un tres, tal vez. Ok. Y siendo un poco optimista. Pero tres no está mal. Para lo que hemos venido creciendo, pues. No está mal. Para lo que hemos venido teniendo no está mal. Porque, de nuevo, el contexto global, sobre todo Estados Unidos, no es nada favorable. Dos y medio, dos puntos. ¿Cuánto es que tiene Estados Unidos? Eso tiene, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no es nada mal un tres cuando las exportaciones se están cayendo, no por responsabilidad de política de El Salvador. Y las remesas no están creciendo, tampoco por responsabilidad de El Salvador.